Manejando mi carro por la carretera Yo me fui para el campo a vacacionar Cuando al fin de alejarme de tanto alboroto De la miente bullizoso de la ciudad Y que en el campo hay muchas cosas maravillosas Por la mañana cantan su trino los pajaritos Pero todo eso tan bello termina cuando viene lo bueno El coquito la rana no deja dormir El suzo del moquito es para morir La gallina comienza con su cacarear El pollito comienza con su pio pio Y se arma tanto lío que uno se tiene que levantar Y se arma tanto lío que uno se tiene que levantar Con el pio 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 con el pio de los pollitos Y el suzo de los moquitos no se puede descansar Con el pio 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 Y una gallina con su cacarear Con el pio 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 con el pio de los pollitos Y el suzo de los moquitos no se puede descansar Con el pio 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 con el pio de los pollitos Y el suzo de los moquitos no se puede descansar Con el pio 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 con el pio de los pollitos Y el suzo de los moquitos no se puede descansar Con el pio 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 con el pio de los pollitos Y el suzo de los moquitos no se puede descansar Con el pio 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 con el pio de los pollitos Y el suzo de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el tío de los pollitos y el suzú de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el tío de los pollitos y el suzú de los moquitos no se puede descansar Manejando mi carro por la carretera me llevaré una prieta fea de la cantera Con el pío, 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 con el tío de los pollitos y el suzú de los moquitos no se puede descansar Yo tengo un caballo, tengo una gallina y una mami que dice que me mima Con el pío, 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 con el tío de los pollitos y el suzú de los moquitos no se puede descansar Un caballo, una gallina ponedora y una mami que dice que me adora No se puede, no se puede descansar No se puede, no se puede descansar Con tanto mojito caballero que duerme Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mojitos no se puede descansar No se puede, no se puede, mejor yo me pongo a caminar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mojitos no se puede descansar Cultivo ñame, cultivo limones, tengo que mantener catorce barrigones Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mojitos no se puede descansar